La China Suárez grabó a su hija en el instante exacto en el que pronunció su primera palabra. La actriz subió a su cuenta de Instagram el tierno video. En el mismo se ve a Magnolia sentada en su cochecito. En medio de risas y mirando a cámara, la niña dice, hola, y saluda con su mano. Hola, mi amor, le responde su mamá, orgullosa de su pequeña. Lee también la China Suárez mostró su lomazo en las playas de Miami en pocas horas. La publicación consiguió más de 700.000 reproducciones y arriba de 7.000 comentarios. Ahí vamos pa', arroba Benjavikuna Mori, escribió en la descripción del posteo la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la ficción que Paul K. está produciendo para el Primetime del 13. No puedo con tanta perfección, qué linda, te felicito, es preciosa, se parece al papá. Fueron algunos de los comentarios que recibió de sus seguidores. En febrero del año próximo, Magnolia cumplirá su primer año. La hija de la China Suárez y, Benjamín Vicuña nació por cesárea en el sanatorio Los Arcos de Palermo. Desde que están juntos, la pareja de actores logró integrarse como una verdadera familia ensamblada compuesta por Magnolia, Rufina, fruto de la relación de Suárez con Nico Cabré, y Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de Vicuña y Pampita. Si bien ambos están con las grabaciones de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la diosa Argentina y el galán chileno están planificando una escapada durante el verano para disfrutar de la familia, de cara a un año de mucho trabajo.